Bueno, informar que como brazo operativo y recibiendo las instrucciones de nuestro señor alcalde Johnny Lalli, este fin de semana vamos a proceder a los controles despectivos, a diferentes actividades que se vayan a dar autorizaciones para que puedan realizar estas actividades sociales. Bueno, los puntos que se han determinado para poder acceder a un permiso son contar con los protocolos de bioseguridad, la desinfección al interior, el uso de barrijo, la medición de la temperatura y bueno, el distanciamiento social que debe de existir en el interior. Este pasado fin de semana hemos podido observar que las seis fiestas que han existido en el fin de semana no contaban con el distanciamiento social. Las imágenes son claras del operativo que hemos realizado, del desalojo que hemos realizado y este fin de semana no va a ser excepción. Vamos a realizar los controles desde horas muy tempranas, vamos a verificar que se cumplan los protocolos, el distanciamiento social y más que todo lo que significa el control de la temperatura y uso de barrijos en las diferentes actividades nocturnas que se vayan a dar este fin de semana. El alcalde nos ha recalcado, nos ha instruido que los controles deben ser permanentes y debemos de actuar de la mejor manera procediendo a si corresponde a los arrestos, a prensiones, si corresponde, desalojo, clausura o de comisión. ¿Qué tal también se va a ir con los médicos para hacer los pruebas COVID? Bueno, en COES anteriores, como Intendencia Municipal, hemos solicitado que se pueda crear un equipo o comité de control de evaluación de estas actividades. El señor alcalde nos ha dado el visto bueno, este equipo está conformado por jurídica del municipio, nuestros asesores a la cabeza del doctor López, está conformado por salud, está conformado por Intendencia Municipal y este equipo es el que va y evalúa si cumplen o no cumplen, salud procede a lo que significa las pruebas rápidas a las personas que administran, que atienden el local, para poder tener una certeza si existen personas contagiadas o no, ¿no? Entonces, este equipo es el que trabaja en ese sentido, que toma decisiones y presentamos el informe respectivo a nuestro señor alcalde para que se puedan tomar determinaciones. Capitán, no se está pidiendo que cierren, sino se está pidiendo que cumplan con la capacidad permitida y los protocolos de bioseguridad. Exactamente, tenemos la normativa es clara, la restricción de personas en el interior, el 75%, no debe haber aglomeración de personas, debe ser un ambiente donde exista fluidez del aire, en este caso, la intervención el día de ayer era un lugar estrecho, no contaba con ventanas y bueno, eso es lo que preocupa, ¿no? Entonces, antes de poder sacar la autorización por la unidad de espectáculos públicos, ¿cuál es la responsable de otorgar las autorizaciones? Se están pidiendo todos estos requisitos antes de hacer una inspección para poder dar el visto bueno. ¿El horario permitido, Capitán, hasta qué hora está permitido? Bueno, el horario permitido para la actividad en nuestro municipio es las 23 horas de la noche. No podemos exceder el horario, puesto que estaríamos yendo en contra de nuestro decreto municipal, el cual han dado el visto bueno todas las organizaciones, instituciones de nuestro municipio. ¿Incluso en fiestas particulares que existen en casa? El horario es para todos, para toda la actividad, tanto nocturna, tanto comercial, tanto del transporte, es las 23 horas de la noche.